¡Hola, hola amigos! Aquí les traigo un video más de Home Depot. Y bueno, como ustedes saben chicos, se acerca la Navidad y ya en todas las tiendas están los accesorios navideños. Aquí en The Home Depot encontrarás series, accesorios navideños, árboles de Navidad y muchas cosas más. Quiero que me acompañen a ver este recorrido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, como pueden estar viendo, esta tienda te pone varias opciones para que tú puedas ver cómo puedes decorar tu árbol de Navidad. Aquí bueno, te ponen mucha decoración. Como pueden ver, hay estrellas. Estas esferas de escarcha que me encantaron son verde, blanco y rojo. Y también, bueno, tenemos estas esferas que son como de escarchita. Nada más que ahí, bueno, se le cayó el colguije, pero miren, está en verde y rojo y cada esfera les cuesta $79 pesos. Acá abajo también tenemos peluches. Y bueno, acá está la decoración glam, que es la que yo le llamo. Y viene en tonos dorados. Y quiero que vean estas esferas, están bellísimas. Miren nada más qué bonitas están, cómo brillan. Están muy padres, chicas. Y esta esfera les vale $98.99. Esta decoración es como para ponerla fuera de tu casa, si tienes jardín. O de hecho, he visto que mucha gente la pone como en la parte de la azotea. O si tienes una terracita, también quedaría muy bien todos estos accesorios que estás viendo en pantalla. O si tienes una terracita, también quedaría muy bien todos estos accesorios que estás viendo en pantalla. Y bueno, chicos, llegamos a la parte más divertida, que es el árbol de Navidad. Me encanta ver los árboles de Navidad como este. Si se fijan, está girando. Ya están sacando mucha novedad en esto de los árboles de Navidad. Hay nevado, con luces. Este que está aquí con cherries me encantó, fue uno de mis favoritos. Y este que está girando, estaba lleno de brillos, chicos. Si lo hubieran visto en persona, ese árbol está preciosísimo. Como pueden estar viendo, aquí hay infinidad de esferas navideñas de todos los colores y tamaños. Hay mucha variedad, solo que en esa zona no tenían acceso porque estaban acomodando algunas cosas. Y quiero que vean estas series navideñas. También, chicos, hay de todo. Sí les recomiendo que vayan a The Home Depot. Si tu plan es comprar esferas o luces navideñas, hay muchísimos modelos. Y de seguro aquí encontrarás alguna serie que te encantará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y los pinos escarchados. Todo está hermoso, chicas. Y bueno, chicas, espero les haya gustado este video. Se suscriban, le den like y activen la campanita de notificaciones para que les lleguen más videos como estos. ¡Bye, bye! ¡Chicas! 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 Gracias por ver el video.